¡Hola! Estamos en el hiperco, que hemos venido a comprar las cosas del coleg. ¿Eh? Hemos venido a comprar cositas del coleg. Mirad, ahí están los chatos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Baja eso, José! Que veamos las que tiene aquí, ¿no? Bueno, pues mirad, llevamos las mochilas, ropa interior, calcetines, braguitas, llevamos de todo para el curso. ¡Mochilas! 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 Falta la Dora y el mono. ¿Han sacado una película de Dora? Ay, mira, papá se ha comprado unos rotuladores para hacer un mandaladas. Que yo también voy a hacer. ¡Ya me lo he quitado! ¿Ya te lo he quitado? No, no, yo he dicho que la abuela también lo he quitado. Ah, y unos tenis también lo hemos comprado. Que me hacen falta. Sí. Que me hacen falta. Bueno, pues ya está. Nos vamos ya, porque ya hemos terminado de mirarlo todo. ¡Ay, qué bonito! Papi, a ti te están bien. Sí. Un poquillo estrecho. Uy, no te iba a decirme de si no me gusta. No digamos nada. No te iba a decirme de si no me gusta. No te digas nada. No te vas a meter nada. ¡Ay, me encanta la sudadera esa! Mira la sudadera esta, qué bonita. Aquí sí, me encanta. A mí me encanta. ¿Esta? Eh, pero... Ah, son las camisetas, lo que valen cinco. ¿Cuánto vale? Estas doce. Y lleva el pantalón a juego. Solo los chandas. Me encanta. Mira en rosa. ¡Ay, mira! Mira. ¿No te gusta? Prefiero la negra. ¿No te gusta esto? Qué mono que es. A ver, se ve aquí. Mira, también. Mira qué es esto. ¡Ay, me gusta esta! Me gusta, mira. ¿Eh? Sí. A ver, te lo montó. Te regalo a Gladys, te regalo a mucha gente. Mírate qué bonita. Qué mona. A mí me encanta la sudadera en invierno. A mí me encanta. Sí, son bonitas. ¿Sí? Hola. Hola. Bueno, mis chicos y mis chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os voy a enseñar la compra que hemos hecho esta tarde en el HiperCop, ¿vale? Que es que no la he enseñado. Y he tenido visita esta tarde y no había manera. Oye, digo, verás tú que se me va a ir a la estanta la noche. Y no voy a poder ni grabar ni mi hijita. Bueno, pues han ido. He preparado la cena, que he hecho pizza yo casera. Que compré el otro día en el Dani una base de pizza. Una masa, ¿no? Y la verdad que a la niña le ha gustado. El niño dice que no le gusta. Pues ya está, pues no le gusta. Ya está. Bueno, os voy a enseñar. Ha sido cosas de colegio, ¿vale? De colegio y unas cositas de ropa para nosotros. Bueno, en primer lugar, esta mochila. Es que he mostrado yo las cosas en la mochila, porque para traer una bolsa grande, todo, pues la verdad, dos o tres bolsas, pues no, las cosas en la mochila. Bueno, en primer lugar, esta mochila para la niña, ¿vale? Sí, para la niña. Mira, es muy bonita, la verdad. Súper reforzada por todos lados. Por aquí, ¿veis? Está súper bien. Tiene su asita aquí. Y tiene un compartimento aquí. Y bueno, por aquí tenía, que me dijo ella... Ah, bueno, y aquí tiene otro. Para el agua. Y luego dentro... No, yo tengo otro aquí. No, no hay más. Bueno, aquí, el de alante. Voy a meter cositas. La verdad que está muy bien. Empezamos un poquito la mochila. Y es que no la ha querido de rueda. No la ha querido. Dice que no, que no, que no, que no. Pues ya está, pues no, vaya ella. Y por dentro, pues mira, tiene este compartimento que es para el... Ponen el papel en la ESA que es para el ordenador, ¿vale? Para la tablet, el ordenador y todo eso. Pero bueno, ella no usa ordenador por nada. Y había una cosa aquí, que no sé dónde está ahora, que no sé dónde lo han echado, que tenía para poner la base. Pero esta no la tiene. Bueno, pues ya está, no tiene base. No sé por qué no tiene base. Había otras que tienen una base dura debajo. Pero esta no tiene. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Bueno, pues aquí está, ¿veis? La verdad que es muy bonita. Y el papel, que no sé dónde está, es esta. Creo que es esta. Este como tenemos dos. A ver, ¿qué lo veo? Ah, sí, sí, es esta. ¿Veis? Esta. Dice que trae bolsillo anti hurto en la espalda. ¿Veis? Ah, aquí. Tiene aquí un bolsillito. ¿Eh? Un bolsillito tranquilo. ¡Gracioso! Bueno, pues total, ¿qué lleva? Bolsillo anti hurto. Compartimento para pizze acolchado. Compartimento para bebida. Base reforzada. Exterior. Tejido, cremallero y costura resistente al uso. Espalda y asa ergonómica y acolchada. Tirante ancho, acolchado, regulable en altura. O sea, que es genial. Y es desamarcado. ¿Veis? Bueno. Eso por aquí. Y esta ha costado 30 euros. Vamos a ver. Pongo esto. Esta ha costado 30 euros. 30 euros ha costado. La verdad que está muy bien. Había otras máscaras. Había hasta de 60 euros, vamos. Bueno, y el niño se ha querido esta. Como tiene menos libros, ha querido esta. La voy a cerrar para que la veas ahí. Ahí está, sí, mirad. Ha querido esta. Pesa menos también. Porque no piensas que la mochila esa pesa. Nada más que la mochila pesa una barbaridad. Bueno, pues ha querido esta. Es sencillo. Tiene aquí su bolsillico. Y aquí tiene, por aquí para las bebidas. Aquí tiene otro. Y aquí tiene, pues, lo tiene acorchado. Esto acorchado a mí y la espalda también. ¿Vale? Y la he querido en este color. Pues ya está. Y esta es mochila básica Frots. Mochila básica. Y esta ha costado 20 euros. No. 6 euros. 6 euros. ¿Vale? Esta ha costado 6 euros. O sea, es una pasada de precio. Bueno. Sigo. Vamos a ver. ¿Qué tengo por aquí más? Te voy a enseñar. Yo me compro pantalones. ¿Vale? Que estaban de relaja. Y aprovecho y me compro unos pantalones. Me he comprado estos. ¿Vale? Son elásticos. Todo lo que me he comprado es elástico. ¿Vale? Me he comprado estos. Así. La verdad que estamos también. Elástico todo. Y este mirar me ha costado. Uy. Que se vuela. Chiqui. Que se vuela. Valían 15 euros. Se han quedado en 8. Se han quedado en 8. Ahí está. Bueno. Eso es por aquí. Aunque los pongo. Los pongo por aquí. Luego José se ha comprado esta camisa. Que le gustan mucho las camisas negras. Le gustan. Con los que a él le gusta vestir de negro. Muchas veces. Y esta ha sido 12 euros. 12 euros. Es de manga larga. Uy. Está viendo una botella aquí. Una botella. Era de manga larga. Y muy bien la verdad. Bueno. Laurita también se ha comprado un sujetador. Muy bonito también. Y esto ha costado 7 euros. ¿Vale? 7 eurillos. Eso. Por aquí. Ahora. Calcetines. ¿Esto qué es? Hemos comprado. Hemos aprovechado. Hemos comprado calcetines. ¿Vale? Esto es para 8 años. 4 euros. Y traen 3 pares. Bueno. 3 calcetines. 3 pares de calcetines. Ahí está. Y traen azul, rojo y blanco. Pero como es para deporte. No se venden. No se ven. Pues ya esto no pasa nada. 4 aburicos. Eso por ahí. Luego. ¿Qué más? Hemos comprado también para el niño. Slip. Para renovárselo. Y entonces. 5 enlis. 9 euros. ¿Veis? 9 euros. 5 enlis. 9 euros. Bueno. Por aquí. Calcetines. Para el uniforme. 3 pares de calcetines. 5 euros. De la talla 12. Por aquí. Estos calcetines. Talla 8. Para el niño. 6 euros. 3. Por ahí. ¿Qué más tenemos por aquí, chicas? Bueno. Otro pantalón mío. ¿Vale? Otro pantalón. Básico. Vaquero. Que no tiene cremallera. Que es lo bueno. Para estar cómodo. ¿Vale? Y tampoco oculta mucho. ¿Vale? Estás no tenés cremallera delante. Pues no oculta mucho. No te hace mucha barrigota. Que yo ya. Ya tengo la mía. Hasta que me haga el pantalón es más. A esperarme. Que alejón. Bueno. He comprado estos también. Que los veáis aquí este color. Pero es precioso. Como una aranjita. Precioso. ¿Vale? Y este. Aquello. Ay no. He dicho los precios. Hay que ver. Hay que ver. Estos han costado. Los naranjas. 8 euros. 8 euros. Elásticos también. Y estos vaqueros. Creo que lo he dicho. 8 euros. También. No. 6 euros. ¿Vale? Sabía yo que no había dicho. 6 euros. Los vaqueros. De 15 euros. 6 euros. La verdad que muy bien. Bueno. Por aquí. ¿Qué más tenemos? Por aquí. Ya hemos comprado. Zapatos. Tenis. Para renovárselos este año. Que me encanta. Mira por debajo. Por debajo. Que bonito. Que gracioso. Bueno. Pues ahora viene la. La moda de ahora de. Que viene este año. Los zapatos. El tenis. Son así. Trae elástico aquí. Que no tiene cordón ni nada. Pero te da también velcro. ¿Vale? Tiene ese detallillo. ¿Vale? Ese detallillo ahí. Y estos han gustado. Esto eran. 9,95. Sí. 9,95. No viene aquí, ¿no? Aquí. 9,95. Mira. ¿Veis? 9,95. Y a la niña igual. Porque tiene que llevar azul. ¿Vale? Había en rosa. Y en blanco. Y yo se lo he cogido en azul. Me gusta más así. Azulillo. ¿Veis? Iguales. También el mismo precio. 9,95. Para la niña. 9,95. La verdad que son muy bonicos. Este detalle de aquí me ha hecho mucha gracia. ¿Por qué ya le han gustado? Bueno. Y también lo que ya le ha gustado. Tampoco es. A mí me han gustado. Y yo le he preguntado. Y le he dicho que sí. Que le gustaban. Ah. Y tiene el detalle por detrás. ¿Vale? Los dos. Bueno. ¿Qué más te va por aquí? Vamos. El cojo lo que hay aquí. Bueno. Más calcetines. Claro. Compró calcetines para el niño. Para la niña. ¿Eh? Calcetines. Que estos han sido también 3 pares, 4 euros. Y bueno. La niña ha elegido este estuche. Que tiene 3 compartimentos. Y la verdad que está súper bonito. Me encanta. ¿Ve? Tiene uno ahí. Otro aquí. Y uno con cremallera aquí en medio. ¿No? Así. Y bueno. No hemos adelantado. No sabemos lo que le van a pedir en el colegio. Pero bueno. Esto es un estuche. Lo van a pedir. ¿Vale? Y a ella le ha gustado este. Porque tiene azul. Ahí. Es porque tiene azulillo. A ella le ha gustado ese. Pues ya está. El estuche. No sé. No tiene aquí el precio. No sé cuánto ha sido. Creo que ha sido unos 12 o por ahí. Unos 12 euros. Bueno. Por aquí tenemos. José se ha comprado unas camisetas interiores. De tirante. ¿Vale? Trae 2. Sí. 2. Y ha sido 9 euros. ¿Veis? Ahí. 9 euros. Por aquí. Y por aquí. Como el otro día. Compró José un libro de mandala. Precioso. La verdad que es precioso. Precioso. Bueno. Pues no teníamos rotuladores ya. Porque los niños los van gastando. Conforme le van haciendo uso. Le van haciendo necesidad. Van cogiéndolo. Pues bueno. Pues ya ha comprado estos también. Que son de carioca. A ver. De carioca. Trae 30. Y es de punta fina y punta gorda. ¿Veis? Punta fina y punta gorda. Y están genial. Y esto ha sido. Creo que ha sido unos 8 euros. 8 euros y algo. Sí. 8 euros y algo. Bueno. Y el niño ya por fin. Lo último. Que creo que ya está todo. Sí. Han sido. Este estuche. De Spiderman. ¿Eh? O sea. La mujer del estuche de Spiderman. Pues ya está. Chiquillo. Y tiene también 3 compartimentos. ¿Sí? 3 compartimentos. En el medio también con cremallera. Y tiene el detallico de la cremallera que lleva esta. Despídeme. Súper guapo. Jeje. Han captado. Y esto ha sido también. Esto ha sido unos 8 euros. Por ahí. El del año ha sido más caro. Pero este sí ha sido más baratillo. Pero está muy bien. Muy bien. La verdad. Súper bonito. Y bueno. Esto ha sido todas mis compras. En el hipercó. Ya de cara al colegio. ¿Vale? Ahora nos quedan los materiales. Tenemos ya los libros también ya forrados y todo. Lo de los dos. Y ya nos quedan por lo que es materiales. Con las estamos a la espera que nos manden. Nos manden la lista. Y a ver que vamos comprando. También nos han dicho hoy en la papelería. Que van a ver en Navidad. Bueno. En Diciembre. Hay otros dos libros de matemáticas. Hay otros dos libros. Que no están encuadernados. Vamos. Que no están imprimidos ni nada. Que es que están. ¿Cuánto aceptarán? Que serán para los. Ya para mediados. Para los siguientes trimestres. Vamos. Así que nos irán. Todas las compras que hemos hecho. Estamos encantados. Hemos disfrutado mucho allí. Hemos visto muchas cosas. Y la verdad que el hipercó está súper bien para comprar. A mí me gusta mucho. Pero eso sí tienes que mirar y mirar. Eso es como todo. Mirar. Pero bueno. Estamos muy contentos. Ya están. Lo que es ropa. Ahora nos quedará. Ropa. Nos quedan los uniformes. Tenemos que probárselos. Porque han cambiado también los uniformes del cole. No han cambiado. Sí. No han cambiado. Ahora van a llevar unos años que van a compaginar los dos. Y el que se le quede chico. Ya compran del nuevo. ¿Vale? El que tenga que comprar. Del nuevo. Y el que tenga antiguo. Porque termine de que se le quede chico lo antiguo. Y nada. Ahí estamos. Vamos a ver cómo es. Creo que la falda es la misma. Lo único que cambia son las cosas del polo. Cambia el polo. Y cambia la rebeca. Que es totalmente diferente. Ya tú con lo buenas que son las rebecas esas. Pero bueno. Que les vale. Vamos. Que les vale. Bueno. Un besico. Y nos vemos. Bueno. Os quería enseñar el libro que compró José. Con los mandalas. ¿Vale? Que venía con una revista de Sabe Vivir. Y la verdad es que es precioso. Por eso se ha comprado los rotuladores. Mira qué bonito. Es una maravilla. La verdad. Mira qué bonito. Precioso. Máscara. Precioso. Precioso. Y bueno. Pues ya está. Era eso. Todo lo que quería enseñaros. Por lo que. Por hoy yo ya. Está al día. Chao. La verdad. Estaba aquí. Que me voy a poner a editar. Y bueno. Ay. Estoy ya cansada. Son ya las 12 y 6 minutos. Mira. Las 12 y 6 minutos. Ay. Qué cansada estoy ya. Qué que va a costar. Y mañana otra vez. Levántate temprano. Y bueno. Y todo dándole gracias a Dios. La verdad. Bueno. También lo veis ahí. Ay. A ver. Es que 6 minutos. Tengo todo abierto. Que hace un calor. Esta hoy otra vez. Uf. Qué calor. Y hace un calor. Cuando me ha ido al hiperco. Horroroso. Pero luego cuando iba en la sombra. Se estaba súper súper bien. Iba buscando la sombra. Porque hacía un fresquito muy rico. Y bueno. Mis niños. Mis niños. Dios. Tengo que ir con el agua niña. Que ya llevo la botella en tierra. Ya llevo la segunda botella. Qué sé. Y bueno. Yo creo que ya por esto. Doy por finiquitado. Ah. He estado también arreglando en una agenda. Los de los días de vacaciones. Y los días que he trabajado. Los días que no. Porque luego. Como esos días. Los tengo que hacer. Para saber cuántos días son. Son 15 en total. Y los tengo que. Y los he estado apuntando. Con colores. Y eso. Ay. Pues nada. Mañana ya es miércoles. ¿Cómo es que ya está acabando las semanas? Aunque a mí me quedará el sábado. Porque yo ya. Sé que los sábados son casi. Son ya sagrados también. Que casi caen. A no ser que venga la. En la casa de mi jefa. Venga la hija de Málaga. Son sagrados. Que yo esté allí. Y bueno. Ay. Os quería enseñar. Que hemos comprado una. Una cajonera preciosa. Que era un 2x1. Os lo voy a enseñar. Con alma. Las tengo aquí. Mira. Las tengo aquí. Chiquilla. Vamos a ver. Así. ¿Ves? Están todavía en puerta. Tengo una puesta ahí. Que ahora la enseñaré. Y tengo esta. Eso. Voy a ponerlo por ahí. La verdad que son muy bonitas. Mira. Qué bonitas. Me encanta. Son chulas. Son de madera. Madera, madera. Y trae sus cajoncillos. Son alargadillos. Que es lo que más me gusta. Que no son anchos. Sino alargados. Y están muy bien. La verdad. Y valían 12 euros. Valían 12 euros. Y estaban en una oferta del 50%. Dos por uno. Entonces pues me ha costado 11 euros. 11 euros los dos. Y luego. Encima de regalo. Es que encima de regalo. Lo voy a enseñar. Que nos ha regalado. Bueno. Pues mira. Pues comprando los dos. Nos regaló este. ¿Ves? Que chiquitito. Es como la mitad. Es como la mitad de aquel. Chiquitito. O sea. Que han sido. Un tres por uno. Porque esto. Y es que resulta que me dicen. Ay mira. Que se me. Este. Venía. Este. Este de aquí venía. Caído. Despegado. Y dice. Mira. Te voy a regalar uno más. Me arrebato a mí. Es mi chino guapo. ¿Qué era? Así es mi chino guapo. Y mi chino guapo. Vosotros sabéis que mi chino guapo me hace muchos regalos. Y me dice. Por haberte llevado los dos. Te voy a regalar uno más. Digo. Igual de grande. Dice. De los otros más chicos. Digo. Muy bien. Me da igual. Pues sí que sí. Dí que sí. A mí dame otro. Y ya está. Y. Y ya lo tengo. Pues tres. Dos así alargadillos. Como si fueran el doble. Y este que es más. Como la mitad. O sea que está genial. ¿Ven? Es de esa marca. Y nada. Muy bien. Ay. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Chulo, chulo. Ya está. Lo tengo en el cuarto de la niña. Que ella ponga sus casas. La que tiene aquí ahora mismo. Me ha puesto una bobilla. ¿Ven? Me ha puesto una bobilla del pelo. Pero vamos. Que ya lo va a ir acomodando. Como quiera. Y está súper guapo. Bueno. Pues ya está mis niñas. Y mis niñas. Ya os enseño otra cosa más. Estamos de sorpresa en sorpresa. Chiquillas. Está mi chino. Que lo da todo. Está que tiene la casa por la ventana. Y bueno. Pues ya está. Voy a guardar esto. Poner otro en su sitio. Y ahora nos vemos. Y bueno. Os enseño otra cosa que hemos puesto. Que nos ha encantado. Teníamos muchas ganas de ponerlo. Y es esto. De poner el nombre. ¿Vale? El de Laura. El de José. Lo que significa cada uno. Y aquí un cuadro con la foto de los cuatro. ¿Veis? La foto de los cuatro. Tenía muchas ganas. Y sobre todo es que nos gustan mucho los significados de los nombres. Y entonces pues nada. Ahí está. Ahí lo hemos puesto. Bueno. Otra cosa más que os digo. Madre mía. Qué novedades. Qué novedades. Bueno. Mira. Le he lavado a la niña. Le he lavado el cacharrito. Mira. Le he puesto varias veces la comida ahí. Y tengo que deciros que ella sola se sube a comer. Porque yo la pongo ahí. Me voy. Y luego vengo y no hay comida. Así que genial. Ya se está acostumbrando a subirse ahí arriba a comer. Y muchas veces el otro día el niño dice. Mamá. Mira dónde está la tortuga. Pues la tortuga estaba arriba. Sola. Comiendo. Sí. Estaba sola y caí. Entonces ya le pongo la comida ahí. Y no se le ensucia tanto el agua con la comida. La tortuga va aprendiendo. Estaba aprendiendo. Poquito a poco. Va oliendo la comida. Está para arriba. Va para arriba. A ver si un día os la enseño cuando esté arriba. ¿Vale? Bueno. Mira. Las dos menos veinte de la mañana. La una. Ah, es verdad. La una. ¡Uh! Hola. ¿Dónde has visto tú aquí? Es verdad. ¿Dónde he visto yo un uno? Es verdad, es verdad. Ay, que estoy ya cansada. Ay, que no he acostado. Por favor. A mí. Mi buque. Bueno, como se llame. Qué bonito. Me encanta. Me encanta. Bueno, pues ya está. Vamos a ver si vamos acostándonos. Ahora os doy la buena noche. Bueno, pues ya estoy en la cama. Ya estoy aquí. Ya me voy a dormir. Ya está todo el mundo durmiendo. Y yo acabo de llegar. Y nada. Voy a dormir ya. Que mañana a las siete y media está tocando el despertador. Qué asco le tengo. Pero bueno. Que no suene siempre. Eso es buena señal. Que no suene el despertador. Eso es bueno. Bueno, pues ya está. Mis niñas, mis niños. Que nos vemos, ¿vale? Que duermen con los gelitos. Que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Mañana es gris. Intenta sonreír. Mañana es gris. Que nos vemos, ¿vale? Que nos vemos, ¿vale? Que nos vemos, ¿vale? ¡Gracias!